Una pieza musical del año 76 del álbum Casa Folclórica, escrita e interpretada por el maestro cantautor nicaragüense Jorge Paladino, sigue la cuenta Clásicos Nicas y del Mundo en YouTube. Saludos. Yo quiero que te des cuenta, que el trabajo está quitando poquito a poco tu juventud. Encladita yo quisiera ser tu príncipe de amor, si algún día me quisiera que seré tu adorador. Encladita ten cuidado, cuidado con el cuatrón, que muchos han fracasado y hasta han llorado a su desilusión. ¡Gracias! Encladita, ¿cómo estás? Aparentemente bien, yo sé bien que tú te canso, que tu trabajo es aburrido. Encladita de mi vida, yo quiero que te des cuenta, que el trabajo está quitando poquito a poco tu juventud. Encladita yo quisiera ser tu príncipe de amor, si algún día me quisiera que seré tu adorador. Encladita ten cuidado, cuidado con el cuatrón, que muchos han fracasado y hasta han llorado a su desilusión. ¡Gracias!